Gracias, señor Presidente. Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo. Consideraciones. El 30 de julio del 2007, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana estalló sendas huelgas en las minas de Cananea, Sonora, Sombrerete, Zacatecas y Entasco, Guerrero. Los motivos que llevaron a este paro de labores fueron principalmente las pésimas condiciones de seguridad que padecen estos mineros, por lo que con esta suspensión de labores se busca prevenir sucesos tan dolorosos como los de pasta de conchos. Frente a estas huelgas no ha habido voluntad de parte del Gobierno Federal para concluirlas sobre las vías del diálogo y la legalidad. Baste recordar que en repetidas ocasiones la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró la inexistencia de estas huelgas, resoluciones que fueron invalidadas por las autoridades de amparo. Igualmente, mediante un albazo buscó esta Junta dar por terminadas las relaciones de trabajo, tanto individuales como colectivas. No obstante las maniobras ilegales del Grupo México, en contubernio con la Secretaría de Trabajo y Previsión, los trabajadores se han mantenido firmes en la lucha por sus derechos, lo cual, en las actuales circunstancias de persecución sindical, se estima como un delito. Tenemos ya con esto el ejemplo reciente del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por lo que corresponde al Grupo México y a la Secretaría de Trabajo, buscan terminar a la brevedad con el mal ejemplo, entre comillas, de los mineros. Es de recordar las deshonrosas e irresponsables declaraciones del Secretario de Trabajo que pretende, en la anunciada reforma laboral, incluir un mecanismo de arbitraje para que no haya, según él, huelgas eternas, como en el caso de Cananea. Es conocido por nosotros que esta reforma, en su esencia, va a pisotear el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, aunque formalmente no se reforma este precepto, ya que diluye los derechos históricos, individuales y colectivos consagrados en la Ley Federal del Trabajo. Por consiguiente, es necesario revisarla con lupa. En forma concreta, el Sindicato Minero ha denunciado a la opinión pública que el Grupo México, con apoyo del Gobierno Federal, busca dar por terminada las relaciones de trabajo mediante el uso de la fuerza, para lo cual han comenzado a hacer una campaña de desprestigio en contra del dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia, señalándolo a él como el supuesto responsable de la situación que sufren los trabajadores y no al Grupo México y al Gobierno Federal. Por tal motivo, no podemos permitir que se pretenda continuar por las vías de la violencia para hacer pedazos los derechos de los trabajadores, especialmente los derechos de autonomía y libertad sindical y de contratación colectiva en franca violación al artículo 123 constitucional, a la Ley Federal del Trabajo y al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social a evitar un golpe de mano en contra de huelgas de los mineros en Cananea, Sombrerete y Taxco, a fin de que prevalezca en todo momento las vías del diálogo y la legalidad, esto en aras de preservar la paz social cada vez más agredida por la condenable conducta del actual Gobierno Federal. Muchas gracias por su atención.